hola 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 por acá estamos nuevamente tuvimos un problemita técnico pero aquí estamos lo prometido es deuda con su invitada especial que hoy es yaite ruiz nuestra queridísima muñeca tuvimos un problema de conexión hace unos segundos y tuvimos que cerrar el live y volver a un problema que tenía actualizando la aplicación de instagram pero ya todo está solucionado esperemos que sí daciel ya todo está solucionado ya esperemos bueno ella lo actualizó nos acabamos de hablar por por vídeo y todo se veía súper bien vamos a ver los dedos yaite lo único que tienes que hacer es aceptar ok ahí te estamos invitando yaite sólo acepta y esperemos que sí que ahora sí ella dice ay dios mí estoy nerviosa porque yo no 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 soy no soy muy diestra en esto estamos nosotros estrenando los live de los actores invitados dice que se unió pero no la veo aquí abajo vamos a volverle a invitar yaite te vuelvo a invitar sí vamos a ver qué pasa esto es un poco angustiante no porque no sabemos la conexión no sabemos qué pasa cualquier cosa puede pasar bueno está pasando el mismo problema ella me está mandando solicitud yo le estoy mandando solicitud y me dice me sigue diciendo que ya está no puede ver me vuelve a decir que hay que no puede unirse alguien que sepa un poco más de tecnología díganos qué podemos hacer porque ya ya actualizó la aplicación bueno pues entonces no queda otra que pensar que a mí yo no la veo a mí no me sale no 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 puedo no te veo yo la escucho pero no la veo sí sí te escucho pero esta sensación de fantasma no la soporto a ver díganos ustedes ven ustedes ven allá y te hola alberto alberto corón un abrazo un beso a mi hermano ya y te tú logras ver a la siel y me ves a mí nos ves a los dos sí yo lo veo a los dos perfectamente y ustedes a mí la publico nos ve a los dos hay una luna hay qué cómico esto no 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 la veo solamente la escucho pero no la veo no nos vemos pantalla yo y tú solamente no lo veo pero no me preocupa eso a la hora de guardar el live no seguramente debe salir bien yo lo que no no lo veo yo pero seguramente cuando lo guardes y debe salir bien supongo no bien ok ya hay que bueno entonces ya esté bienvenida ya hay por si nos vemos los tres dice que nos vemos los tres a menos soy yo el desafortunado bueno pues ya te voy a explicar porque sé que estamos apresurados con el tiempo exacto y nosotros bueno en los likes acostumbramos a hacer preguntas que el mismo los mismos seguidores han dejado en el transcurso de la semana en nuestras cajitas de preguntas y demás y además hacemos un test rápido donde vas a responder lo primero que te venga a la mente pero el test no no es cosa que pueda asustarte porque solamente es de arte no tiene nada que ver con con otra cosa que pueda ponerte en situaciones incómodas así que nada que crees comenzamos o no comenzamos claro va de una ya y te antes de hacerte una pregunta de los seguidores lo primero que quiero preguntarte es por qué estás en el teatro qué estás haciendo en el teatro cuéntanos un poquito para dar esa informa información antes de comenzar mira estrenamos una obra el fin de semana pasado que se llama mar nuestro dirigida por un martín que es mi director o sea este es un grupo de teatro el teatro de la luna la luna es una obra que sólo va a estar tres fines de semana es una obra que se ensayó solamente 20 días pero ha sido un proceso bien rápido y una experiencia súper bonita e interesante así que si me permites les voy a invitar a que ya el fin de semana que viene es el último serán los horarios habituales que a viernes y sábado 8 y 30 y domingo a las 5 a la tarde de un efecto prensa maravilloso así que están invitadísimos bueno muchas gracias de verdad por tu tiempo porque sabemos que estás bien bien ocupadita y que nos dedicaste estos minutos para la entrevista para este live para todos tus seguidores que tanto te quieren bueno comienzo con la primera pregunta acá te escribe jose adán fumero dice de dónde eres ya como llegaste a la actuación hoy de la habana llegué a la función a través de listas de las pruebas de lista y así fue como como empecé a estudiar la actuación como he dicho en otras entrevistas no sabía que la actuación se podía estudiar ni que fuera una carrera pero bueno ya ya estando en el pleno militario en la lenin teníamos un profesor de un instructor de teatro que no que nos mostró un poco el camino de cómo podíamos llegar a ser actores qué lindo bueno siguiente pregunta por acá dice lola aragón linares dice el personaje de muñeca me trae muchos recuerdos de un familiar muy querido que no está a mi lado cómo fue tu preparación para hacerlo mira es en televisión yo he hecho realmente muy pocos personales y ha sido en lo más difícil que he hecho por suerte y gracias a dios me han tocado siempre personajes polémicos diferentes a mí y eso tengo que agradecérselo todos los días de mi vida a pérselo vuelta al hoy sin plan que han sido los directores que más han trabajado conmigo este personaje específicamente es un personaje muy difícil a nivel psicológico y físico en cualquiera de los médicos en que los ponga o sea que lo tuviera que hacer en el teatro que es mi zona de confort que es mi casa es bien complicado puesto que hay que hay que dar un mensaje de sensibilización de inclusión a las personas por tanto un personaje que aunque sea ficticio hay que llegar a él primero desde el respeto y desde el amor eso conlleva a una investigación muy profunda que hicimos con el doctor veras como he dicho en otras ocasiones director del CIDEM un científico muy reconocido en nuestro país que nos dio varias conferencias en las que analizamos genéticamente el comportamiento de estas personas en dependencia de su discapacidad ambos son me gustaría aclarar discapacitados intelectuales es el nuevo término que se ha elegido digamos por los científicos a nivel mundial términos que ya está siendo valorado para sustituirlo todo en pos de que sean personas que no se resalte su nivel de discapacidad sino que capacidad tienen o sea como pueden afectarse en la sociedad todo de vista mucho más positiva entonces ya vimos comportamientos posibles dificultades motoras que es lo que me interesaba a mí porque porque también como actriz era mucho más interesante hacer algo que me cambiara totalmente físicamente que cambiara mi voz entonces me gusta mucho siempre los personajes de caracterización ¿no? que me hagan ver bien diferente y eso estuvo totalmente en el mismo camino que nos dijo el doctor que podía ser y a partir de ahí empezamos con mucho mucho estudio wow excelente, excelente trabajo que estás haciendo, bueno, ¿qué hiciste? muchas gracias por acá, por acá la siguiente pregunta se llama Lester Simón dice, ¿conseguiste salir del personaje sin efectos secundarios? quiero decir que también tiene esta esta cosa aniñada antes de trabajar con el doctor Vera en procesos de casting eh eh Luberta me dice que tenía un personaje para mí pero que no podía hacerlo porque la actriz debía ser más joven wow finalmente después me llama estuvimos clarita García y yo mi amiga, mi hermana, la que tanto eh agradezco y y y admiro entonces yo dije, espérate un momento, si si tiene que ser más joven entonces vamos a buscar que de alguna manera porque también había leído que los discapacitados intelectuales moderados y creeros en su cabeza se comportan como niños de siete años de nueve años yo dije, perfecto, esto me viene de maravilla entonces empecé a buscar su imagen su comportamiento desde esta condición de niña digamos entonces a eso le puse luego el el plus y el personaje también tiene mucho de mis dos niños tiene mucho de Marcelo que es el más chiquitico esto que que hace María Luisa de Marcelo todo el tiempo lo hace cuando yo le digo y tú quieres por ejemplo ¿quieres chocolate? y me hace y esto lo he cogido de Marcelo algunas de las perretas o crisis que le dan a María Luisa usé mucho a Alex que es un niño bastante explosivo es muy emotivo y eso podía funcionar perfectamente con el personaje entonces volviendo a la pregunta porque yo me voy un poco por la rama volviendo a la pregunta claro que sí claro que me queda y lo principal que me queda de María Luisa es haber estado en la piel y en la voz de personas que no estamos acostumbrados a convivir con ellas que no estamos acostumbrados a que se vean naturalmente como parte de nuestra sociedad de hecho tengo que decirlo aquí públicamente estoy pensando en un proyecto en pos de este tipo de personas en buscar su reinserción social porque a fin de cuentas como artista eso es lo mental la labor que lindo así mismo es que bien bueno cuesta con nosotros por cualquier proyecto gracias lo voy a necesitar por favor exactamente exactamente es difícil hacerle entender a las personas es complicado y yo lo entiendo es lo mismo que pasa con el racismo con la homofobia hay que ir entrando los mensajes de a poquito con amor de sopetón y por fuerza entonces lo voy a necesitar claro creo que sí exactamente bueno hay muchas preguntas relacionadas con este personaje y voy a seguir en el hilo me voy a saltar unas cuantas que no tienen nada que ver pero bueno ya que estamos hablando de muñeca dice Daniel Roquebrito 45 ¿cómo te llevan la gente en la calle con este personaje? la gente me ha dado una cantidad de muestras de cariño increíble al principio no me conocían cuando la novela estaba empezando pero luego ya ya soy muñeca todavía ayer un niño aquí frente en la calle me dice muñeca te amo ay que bello es súper bonita si no te encuentras no sé te encuentras un hombre como no sé como mecánico o como un panadero ¿sabes? que te dice vean la muñeca tengo que tirarme una foto contigo o sea que también el hecho de que el género de la perenovela vaya ganando espacio y este camino ¿no? entre los hombres me parece súper bien claro 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 ¿cómo llegué aunque ya se está bueno ya les había dicho llegué por casting casting y llego pero tuvimos un proceso de casting de unas cuatro pruebas diferentes en las que nos dieron las escenas había dos parejas la primera era la de Ray con Clarita Ray Cruz y entonces ahí fue cuando realmente yo pude conocer a Fran porque a Fran yo lo conocía de qué tal cómo está pero no lo conocía lo conocía como actor de verlo pero no había trabajado nunca con él ni nada y entonces Ray que es mi hermano que lo quiero muchísimo que tenemos mucha conexión estudiábamos juntos y entonces le mandábamos fotos a Luveta ay ¿por qué nos separaste? y yo creo que fue realmente una bendición que nos hayan separado no pero esa química de Fran y tuya es única tenían que ser ustedes dos realmente imagínate que en uno de esos bueno en el primer casting bueno antes nos llamábamos Frank y yo oye Frank ¿qué vamos a hacer? no sabíamos estamos como muy perdidos nos intercambiamos eso es importante decirlo entre los cuatro nos intercambiamos materiales películas información o sea que Clarita y yo estábamos todo el tiempo comunicadas oye Clarita mira esta película que yo creo que puede funcionar que puede ser por aquí y entonces Frank fue a la casa y le dije mira esta es la información que yo he tenido pero nunca nos atrevimos como a hacer nada físico porque era era enfrentarlo desde un punto de vista superficial no conseguimos nada entonces teníamos que ir ya al casting con una propuesta de personaje y recuerdo y recuerdo que llegamos a la casa productora y él se metió al baño en los barrios millones de las cenas me miraban a las pedras y me decía Dios mío que sea lo que yo quiera me vestí de lo que yo imaginaba que podía hacer y me reiné de como yo la imaginaba tuve apoyo también de una muchacha mina mía psicopedagoga a la que también le agradezco mucho y ya cuando yo salí del baño y él estaba afuera esperándome ya como el esbozo de tipo no era el tipo de ahora de la novela y yo lo conocí a partir del personaje o sea yo salí y ya en aquel momento era María Luisa no habíamos decidido ni nada y entonces nos vimos y nos conocimos no como Frank y Aiter sino desde los personajes y ese encuentro fue súper bonito y recuerdo que lo primero que le dije como el personaje sin tener la voz ni tener nada fue yo contigo y tú conmigo porque porque es tan importante en los castings establecer esa conexión y esa química un compañero de casting te puede salvar y también te puede unir entonces yo lo conocía estrechamente así profesionalmente y no podía salir del personaje tampoco para decirle oye Frank por favor conéctate conmigo y entonces le dije con el personaje esto que me salió del alma y ha venido a ser una frase que a la gente siempre la frecuenta con mucho cariño no wow qué guayas hace bien no es qué lindo qué lindo proceso de verdad que sí sí fue duro vamos a pasar a y ahí el resultado te toca a ti la pregunta bueno acá me pregunta Otto Daniel Ramírez es que todo está basado en muñeca cómo fue el reto de interpretar un personaje con discapacidad el primer reto todavía lo estoy llevando a cuenta el primer reto es lo que te dije anteriormente o sea es un compromiso total de respeto y y de defender un mensaje de total amor este es este es el primer reto ¿no? el segundo y creo que actoralmente más importante es que son personajes increíbles pero que son personajes que como mismo te pueden llevar a la gloria te pueden llevar al abismo porque en televisión no acostumbramos a ver personajes tan caracterizados y de hecho yo creo que es una gran oportunidad que nos da la vuelta porque dicen que la televisión por ejemplo en Castilla es difícil poderse cambiar físicamente a no ser que tengas algún tipo de personaje como este de caracterización entonces la caricatura eso no podría tener cabida en ningún momento yo por ejemplo soy una actriz formada nacida en el teatro que a veces en televisión los directores tienen que decirme todo el tiempo regula regula ten cuidado ten cuidado y estas personas te prestan mucho para eso también porque a la vez son personas muy inérgicas que tienen mucha vida que son espontáneos que son simpáticos por eso porque no tienen el compromiso de pensar esto lo puedo decir o no lo puedo decir no te dicen directamente que linda eres que pasa a la palina y entonces es un riesgo que corríamos y que corremos todavía que hay personas que piensan que nos estamos burlando de ellos que lo toman de un modo bueno por un camino diferente y fue eso fue llamarnos a capítulos todo el tiempo de que recogiéramos muchas de las escenas eran improvisadas porque nos hacían porque salía así y luego F.I.O. las fueron dejando algunas cosas y otras no esto no cuidado porque esto los lleva ya por otro camino ese es el mayor riesgo que se tuvo en la verdad claro claro y corre riesgo también de que no guste tu interpretación y la verdad que te ganas el odio del público sin querer verlo ajá exacto a ver opiniones no me gusta ganar los de actores porque a fin de cuentas las opiniones yo soy inclusiva en todo el sentido de la palabra o sea yo respeto y acepto las opiniones de todo el mundo ahora siempre que sea desde el tercero y desde que sepan que son actores ahí tratando de defender una idea yo creo que es lo principal o sea realmente sí claro que me gusta como actriz que a las personas les guste mi trabajo y les parezca creíble y real porque no trabaja para un público pero bueno realmente si hay personas que no les gusta también tienen derecho a manifestar su opinión claro y te pones a leer los comentarios en las redes y eso ya porque por lo menos Ángel Luis nos comentó que él se había salido de los grupos de Facebook de los grupos de Whatsapp que él no quería saber de nada de eso porque era como si le estuvieran tocando le estuvieran hablando de sus hijos le estuvieran lastimando a sus hijos ¿no? en el caso de en el caso tuyo y de Frank ¿te pasa lo mismo? a ver al principio por ejemplo desde el primer capítulo los personajes fueron súper bien acogidos de un modo o de otro llegó como la simpatía de los personajes a todo el público ¿no? ya luego empezamos a recibir otros mensajes yo tengo que confesarte que que hubo un momento que me deprimí porque muchos compañeros me dijeron oye a fin de cuentas son las opiniones de las personas no pueden hacerle caso a todo el mundo pero yo digo o sea un artista no puede ser artista si no tiene un público ¿de qué vale? por ejemplo una gran pintura la tenga encerrada en su casa si no tiene un público que pueda admirarla o criticarla todo es válido ¿no? y realmente me deprimí un poco porque nada que ver o sea desde el punto de vista de que decían que nos juzgábamos de de este tipo de personas con las que hablo contario vaya por escribirme me escribieron muchas cosas ¿no? entonces hubo un tiempo que yo me separé de aquello porque realmente me hacía daño o sea no me hacía bien saber de esas cosas como también le está pasando a otras compañeras mías de la novela como le está pasando a Jessica por ejemplo y a Humara entonces si me hace daño realmente yo no entro ahí pero ya he aprendido que hay un gran porciento de las personas que han empezado a entenderlo y que por mensajes también de por ejemplo de psicólogas de defectólogos que han escrito su punto de vista especializado sobre el asunto las personas han ido como entendiendo ¿no? de que va la cosa y ya puedo acercarme vamos que me he reconciliado un poco ya con las redes y los criterios de las redes sí ok claro claro es que es un mundo muy amplio y hay diversos criterios diversas formaciones también nivel cultural también y entonces todo el mundo no ve no lo interpreta de la manera correcta ¿no? y como tú como tú misma decías mismo decías pues hay que ser receptivo con eso y nada y afrontarlo quedarte con lo bueno y con la constructiva pero sin embargo te digo que en todos los comentarios que nos dejaron en Cuba Actores y al mismo Daciel fueron cosas muy lindas eh hablaron muy bien de tu personaje muy bien de tu actuación que te quieren que te admiran que o sea que te quieren ver más en televisión no sabes cuántas cosas hermosas la verdad lo agradezco muchísimo y aunque no sea tan activa en las redes por ejemplo porque estaba un poco real hacia eso así me cuenta entendí que forma parte de nuestro trabajo también que la gente quiere saber un poco más sobre lo que hay detrás de sus personales eh un poco de nosotros personalmente como somos y claro que sí claro que sí hay que ir como decía mi abuelo siempre con los dos a uno la de ganar y la de perder y no es porque ellos piensan con ese tipo de comentarios es que también déjame decirte te hacen crecer hay uno que me llegó hace poco incluso de una señora que bueno yo respeto siempre las canas pero digo no porque a fin de cuentas son estos comentarios los que te dicen espérate un momentico a ver por qué tuvo esta opinión o por qué y ahí tú vas como claro puede ser por eso por aquello debo mejorar esto no somos perfectos por tanto yo agradezco de verdad sinceramente te lo digo de verdad todos 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 los comentarios los agradezco bueno por acá dice Luis Homero dice por fin eres Yaiter Ruiz o Yaiter Lías a ver mi nombre es Yaiter Ruiz Lías desde el teatro siempre me ponían en los programas por ejemplo Yaiter Ruiz y tuve una primera cuenta del Facebook en el año 3 que era Yaiter Ruiz cuenta que me hackearon y entonces yo dije que vale porque cambió el nombre y me puse Yaiter Lías entonces era la gente pero eres Yaiter Ruiz eres Yaiter Lías yo creo que afortunadamente no hay mucha Yaiter así que aunque vean Yaiter Ruiz y Yaiter Lías entre ahí por favor denle like Mira por acá Yaiter te está mandando saludos Teresa Llanet te pone Yaiter grande felicidad por tu personaje en la telenovela y por Mar Nuestro besos para los tres y un abrazo para Raúl un beso grande para ti y Pedro y Pedro Ernesto nos manda saludos a los tres este chico que siempre saludos en las redes besitos acá tengo otra pregunta de Margarita Quintero te pone eres maravillosa me pregunto de dónde sacas tanto talento para que todo sea tan real ay que bonito por Dios santo muchas gracias yo creo que que no es solamente el talento yo creo que si nos quedamos descansados en el talento nos evolucionamos yo creo que el talento es esa intuición acerca de algo o esta cosa que se te da sola no sé el talento para dibujar salió del día que comiste un dabbing y un papel y se te dio sin esfuerzo ahora creo que por lo menos en nuestra profesión no podemos confundarnos con eso o sea lo que yo soy en escena o lo que yo soy en el set lo soy por mi trabajo no porque digo soy talento de hecho he llegado a la televisión relativamente tarde y he llegado por eso o sea por trabajar y por trabajar y por trabajar y por no conformarme porque además me apasiona la investigación profunda y eso es lo bueno que tiene la actuación poder investigar de diferentes temas poder defender diferentes voces de cualquier parte del mundo y eso es el resultado de un esfuerzo ¿sabes? no es que me paro y ya y está exacto exactamente bueno por acá tengo una pregunta de Brian Roberto dice ¿qué fue lo más difícil y lo que más te marcó de la obra Matrimonio? fue una obra la obra se llamaba Matrimonio Blanco yo tenía 30 años en aquel momento y mi director que es el mismo de la obra un saludito me dijo yo yo no veo a este personaje en algún momento parado en punto y entonces yo le dije bueno está bien vamos a ver qué hacemos a mí siempre la verdad me gusta que me estreten me gusta aprender cosas nuevas sobre todo trabajar mucho desde lo físico y el teatro es tan fascinante por esto y yo creo que eso fue lo más difícil que me tocó hacer en este personaje imagínate que era una niña que es una obra no dura bien difícil nada que ver con nosotros una niña que además existió también era fascinante de eso una mujer que existió que la educaron siempre como un hombre porque sus padres querían tener un varón su madre nunca pudo salir embarazada de un varón tuvo esta niña y su padre la educó como un varón y en todo hacer por supuesto eso le daba esas características y luego cuando tuvo 15 años la familia estaba quedándose en fiebra y había que casarla había que casarla con una persona adinerada para poder salir adelante entonces era todo el conflicto psicológico imagínate una niña que hasta los 15 años pensaba que era un varón que fuerte era muy fuerte una obra muy fuerte pero más fuerte que esto fueron las zapatillas de punta los dos del pie me sangraba muchísimo fueron largas horas de entrenamiento aprendiendo a pararme en punta no acabo de hacerlo por supuesto como una profesional gracias a Anel de Gaúl gracias a Brenda mi amiga del ballet nacional que estuvieron mucho tiempo ahí conmigo entrenando era una obra muy dura y muy oscura si lo vamos a hacer desde el punto de vista pero hermosa defendía también eso la diferencia y el hecho de decir bueno yo me siento varón tú me educaste como varón ahora no tengo opción de ser un varón ok que bien bueno justamente Brian el que preguntó se acaba de unir así que ya saben las respuestas así mismo por aquí quiero saludar a nuestra periodista Thalía besitos mi amor cualquier cosa que quieras preguntarle se lo dejas por acá mira acá dice dice Briat habla de matrimonio blanco precisamente él él fue el que preguntó ahora mismo hablamos Briat de matrimonio blanco sí sí no dio tiempo de ver la respuesta por acá tengo Aridai Macbeth dice ¿qué personaje sientes que ha marcado tu carrera como actriz? definitivamente ahora mismo no hay actriz el personaje que me está marcando mucho y no solamente en lo profesional también en lo personal mi amor sí la verdad es que es bastante complejo ese personaje bueno por acá dice Alina Peña 364 y hace un momento mencionaste a tus niños que fueron prácticamente inspiración para crear a muñeca tus niños también son actores o les gusta serlo o les gustaría serlo bueno el mayor se disfraza todo el tiempo se pinta los bigotes del gato con botas cuando jugamos a que él es el gato con botas y está en todas sus fantasías frente al espejo yo me veo mucho en él porque son las cosas que hacía y ahí yo digo ay Dios mío por favor no que el típico no sigo lo que sea pero el típico no por favor no quieres que sea actor no a ver realmente estoy totalmente abierta si quieres ser lo que sea que no sea pero es que es una casera muy difícil muy 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 para escalar ya entonces cuando él hace el gato con botas yo soy Kitty por supuesto y el hermanito chiquitico es el perrito y entonces me sacaba el gato y yo bueno papi vamos a recoger dale por favor recogerle un gato y me dice no gato o sea él mantiene su personaje ahí hasta el final hasta que se acaso un hombre entonces eso sería una tarde normal en casa de Yaite eso es si tú lo ves un día entero o sea yo tenía que llevarlo al círculo vestido del gato o con sus bigotes dibujados ay que lindo y en segundo lugar a veces hay días que ellos se levantan que no quieren ir al círculo entonces ahí las madres tenemos que buscar la motivación de donde la hay exacto y no no chantajearlo con un caramelo sino decirle bueno si tú has disfrazado o quieres llevar al gato entonces al círculo ah sí sí ah bueno ahora que estás hablando de tus niños aprovecho una pregunta que tiene que ver con eso Margarita Quintero dice ¿cómo es ser actriz y mamá? muy 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 difícil muy difícil mucho tiempo fuera de casa donde estamos firmando pero todo con niños tan pequeños yo tengo una familia que doy gracias a Dios por ella porque me apoyan mucho mi familia vive bastante lejos de mí pero pero es la verdad cuando yo levanto el teléfono siempre están ahí para mí ¿no? pero es complicado es muy complicado la verdad porque también ellos demandan mucho de uno tengan la edad que tengan entonces hay un tiempo en el que estás trabajando que ya no se recupera que ya es tiempo perdido ¿no? es llegar a la casa y por eso trato la mayor parte del tiempo libre que tengo de dedicárselo a ellos trato por ejemplo de los mismos semanas no trabajar en el día o sea si hago funciones que sea por la noche porque ya se están preparando sí estamos probando sonidos porque la verdad es que ellos no se mandan todo el tiempo no se mandan exacto ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? sí dice Luis Homero dice no disculpa ya se la dice Rosadalia González dice ¿eres pelirroja legítima? me encanta yo lo soy y me adoro a nada fuera pelirroja legítima no hombre no soy truza con sábado soy tanta y me adoro pelirroja pero no pero seguro es que me adoro sí bueno ahora yo no la estoy viendo yo no sé si ella es pelirroja si es rubia si es trigueña ahora ahora mismo no sé como luce no sé ahora tú solo ves a una yaite Zulén aquí toda rubia exacto sí no sé de qué estamos hablando no sé yaite bueno yo a mí no me quedan más preguntas pero siempre antes que cuando hacemos los live le preguntamos al actor alguna anécdota que nos pueda contar para ponerla en nuestra web en nuestro sitio web tenemos un espacio que es sobre anécdotas de los actores y nos han contado cosas para reírse para llorar no sé cualquier anécdota en televisión en teatro en cine algo que te venga a la cabeza en este momento bueno con María Luisa que es lo más reciente que tengo en los pasados son muchas cosas muchas cosas simpáticas y otras también bien duras yo tuve que aprender a ver a las personas justamente desde el amor había muchas cosas en las que yo no estaba de acuerdo a nivel de producción etcétera y hubo una escena en particular que fue la última escena que tuvimos que era en un salón de operaciones o sea esta escena en la que la doctora llega y ella supuestamente va a empezar la interrupción la escena como estaba escrita era ya en el salón de operaciones vestida con una bata verde que cuando yo la leí además por la iluminación era un claro oscuro una escena bien tenebrosa por decirlo de alguna manera y yo dije bueno respeto porque en esta escena tan difícil no voy a tener que poner demasiado de mí con todo este ambiente y bueno y bueno con las escenas de producción y por otras cosas las cosas van cambiando por el camino y de la manera que se hizo la grabamos cinco veces fue una escena bien 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 climática porque si te fijas la mayoría de los discapacitados intelectuales como María Luisa y Pascual tienen extremos emotivos lo mismo pueden estar muy felices muy efusivos que pasar fácilmente de la gris al llanto pero al llanto más extremo más o sea cuando le dan estas crisis que a cada uno le da de un modo diferente es bien fuerte es una escena que solamente las personas que lidian con ellos diariamente pueden saber cómo pasar esa esa crisis y esa escena era una de las crisis más fuertes de María Luisa entonces tener que adecuarnos y hacerlo en un lugar que no era previsto tener que hacerla cinco veces por otras cuestiones fue bien duro bien duro para los tres que teníamos una carga emotiva tan grande y eso me causó incluso un derrame ocular en el ojo izquierdo cuando salí y cuando me miré el derrame este calor del día no marchaba con las emociones que teníamos pero bueno yo siempre pienso que en la vida todo pasa para algo y que ocurrió en esas circunstancias por supuesto demandó mucho más de mi comatriz porque ya no había una atmósfera de iluminación ni un lugar perfecto para esto el hecho de haberla hecho tantas veces digo yo me fue como cargando en lugar de pensar que me derrachó por tanto todo sucede para algo y agradezco mucho a la vida que me han sido en esas condiciones pero esto del derrame ocular nunca me había pasado claro claro bueno déjeme hacer una última pregunta antes de pasar al test si tenemos tiempo todavía con qué te quedas de muñeca qué te enseñó el personaje de muñeca emocionalmente sentimentalmente personalmente mira es el personaje el primer personaje que hago cuando uno se me estudia un personaje entre otras cosas estudia su objetivo los actores le llamamos super objetivo o sea qué quiere el personaje y qué hace a medida que pasa la novela o la obra de teatro o la película para conseguir lo que quiere en el caso de María Luisa ella no tenía un objetivo claro o sea cuando yo lo leí yo dije bueno pero qué quiere ella y de algún modo eso me enseñó a que como decirte son auténticos viven tanto el presente el momento que no están pensando en qué va a pasar mañana y eso no es una cuestión de discapacidad es una cuestión de que simplemente viven al día viven el momento no piensan en cómo nos planificamos para mañana en cumplir un objetivo y yo creo eso es una gran enseñanza de vida no digo que no tengamos objetivos y metas porque evidentemente son necesarias para crecer pero hablando de más crecimiento espiritual y emocional estoy muy de acuerdo con eso en vivir el presente o sea en vivir ahora mismo esto que está pasando con nosotros y estar aquí estar en el presente es uno de los de los grandes mensajes y de las grandes enseñanzas que me dejó María Luisa y por otra parte mirar a las personas con amor o sea rescatar esa ingenuidad que teníamos cuando niños un poco y dejar de ver malicia en las personas y en los eventos sacar lo positivo siempre de las cosas y de las personas que bueno así mismo que lindo grandes enseñanzas que se aplican no solamente para ti sino para todos y creo que sí que debemos todas las personas que nos están viendo ahora pues debemos enfocarnos un poco más y atender a estas personas que también tienen cosas que enseñar así mismo bueno entonces pasamos al test rápido porque ya ahí tiene que prepararse ¿no? sí me he maquillado sí sí no bueno yo sí estoy desorientado yo me sentía que estabas maquillada no no tenemos que hacemos el test ya no es que no sé yo me diría que ella está ya caracterizada y todo yo pensando que ella está caracterizada y todo hubo alguien que puso ahí y te quedan muy bien el pelo largo no sé qué bueno está caracterizada seguro no vamos vamos para porque sabemos que te tienes que preparar y eso tiene su proceso entonces bueno vamos a hacer el test rapidito para que puedas irte a a preparar bueno preparada así mismo si puedes hablar un poquito más alto porque están probando sonido no te escucho bien sí claro claro ¿me escuchas? sí yo te oigo porque si no lo puedes hacer un poquito más alto seriamente sí claro 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 bueno pues el test vas a responder lo primero que te hagan en la mente de una forma rápida por supuesto comenzamos un autor 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 sí la tía más que ha servido menos un director un director ay qué compromiso tan grande yo no puedo responder de eso ok mira una actriz dime dime un director que me demande que me rete que me escuche y que me ame también que me respete una actriz una actriz una actriz una actriz una actriz un actor un actor un actor una niña se va a la también internacional se va a la también internacional porque con una actriz una actriz una obra clásica una actriz una actriz una actriz una actriz una actriz actual la música la actriz la vi y lo vi sobre las tablas y me enamoré de bueno Alina es un ejemplo Corina Mestre mi maestra también me ha pasado me pasa con Glenn Close cada vez que veo cualquier película o obra de teatro musical de ella una pasión un teatro musical y Glenn Close es para mí muy avanzadora me muero por hacer cine pero ya he hecho cine he hecho cine he hecho pocos cine quiero quiero aprender más quiero aprender más porque el cine rapidito el cine es como sacar tu pensamiento es como decirle en secreto a la gente lo que te pasa o sea esta psicología de personajes que todavía en televisión puede ser un poquitico más alta en cine tiene que ser más gradual más íntimo es como contar un secreto a toda voz que bonito tiene que ser mínimo 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 y darlo todo desde esa cosita pequeñita qué hermosa la pintura fue un placer trabajar con fue un placer trabajar con Mayra Mazorra Ile Labravo Fran Mora Ray Cruz fue un placer trabajar con todos mis compañeros siempre fue un placer trabajar Verónica Dalín Blanca Rosario Blanco no puedo mencionarte todos mis nombres Fernando Pérez Osvaldo Doña Dios lo siento dejo mucho le estás huyendo al compromiso no 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 solamente te lo digo por eso es que es que me parece injusto mencionar los que me vengan a mi cabeza que tienen cero memoria rango es que realmente es un placer trabajar con mis compañeros aunque sean mis ex alumnos graduados ayer ¿has trabajado con alumnos con alumnos tuyo has trabajado? sí 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 como no ¿y cómo cómo es esa relación en la en bueno ellos quizás deben tener un poco más de hay que preguntar a los alumnos cómo se siente trabajar con su profesora bueno ahora mismo estoy trabajando con Mar que también está en la novela estoy trabajando con Jessica en lo de Doyme en el proyecto de Doyme en el ejercicio de Isla con Rolando bueno casi todos fueron mis alumnos ojo pero mis alumnos no de actuación fueron mis alumnos de acrobación y de expresión corporal que son las alternaturas que yo imparto en la Escuela Nacional de Arte de Teatro me lleno de orgullo tiene mucho orgullo de verlos cómo han crecido cómo se han desarrollado cómo pueden sostenerme la mirada en escena que están a veces no se llevan tanto de miedo cuando estás recién graduado de poder trabajar con un profesor y la verdad trato de ser lo más gentil posible como actriz con él me encantaría dirigir a me encantaría dirigir a actores me encantaría de hecho ya me he propuesto desde el año pasado pensarme más como como directora me encantaría y si es una obra musical pues mejor también por acá hay una luz que te dice felicidad te la quiero y admiro bueno su ley ya continúa me toca a mí ahora por dónde te quedaste que estaba como distraída ya te toca el drama comedia bueno sí la persona que más admiro ya lo dijiste la persona que más no drama o comedia las dos siempre nos dicen así las dos siempre nos dicen las dos te digo actuar y lo primero que te viene a tu cabeza no te entendí bien la pregunta si te digo actuar lo primero que viene a tu cabeza diría a tu a tu a tu aparte del teatro otra pasión la danza ok un libro un viaje un viaje un viaje un viaje por aquí ya y te está mandando un abrazo Ernesto Doña te dice abrazo inmenso a la actuación te quiero mucho un besito hace mucho tiempo no nos vemos continuamos una canción una canción seguir más lejos una película una película ayan si te describieras en tres palabras qué dirías soy 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 perfecta soy estudiosa y soy cariñosa. Ok. ¿Una serie cubana? Algo más que soñar. ¿Una extranjera? Friends. Y la última sería, ¿qué le dirías a la Yaite de hace 10 años atrás? Confía en ti, de su cuerpo. Confía, confía, confía. ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Así mismo. Fue fácil, fue rápido. ¿Cómo te has sentido? Me he sentido súper bien, caballero. A pesar de que la tecnología y yo nos llevamos muy bien, hay que ir ya aprendiendo. Disculpa, disculpa si no me ves. Yo te veo, estás hermoso. Gracias. Yo seguramente te voy a... Vas a estar hermosa igual, no te preocupes. Ya la vas a ver, ya la vas a ver cuando se quede. Ya la veré cuando se publique. Exacto. Ni una foto puedo tirar, que siempre tiene una foto de captura, pero bueno. Sí, la vamos al final. Yo te la mando. Exacto. Bueno, ya, antes de terminar, quiero que invites nuevamente, rapidito, a todos los seguidores, le des detalles nuevamente de Mar Nuestro, para que sepan dónde ir, los días, los horarios, todo. Bueno, miren, Mar Nuestro es una obra que se escribió en los años 90, y parece escrita anoche. Es una obra que habla sobre la inmigración cubana, es una obra que habla sobre la identidad cubana, y la importancia de saberse sus raíces, y la importancia también de por qué emigramos. Es una obra que habla de racismo, que habla de religión, y les va a encantar. Vamos a estar solamente, ya el fin de semana que viene, viernes, sábado y domingo, en el sector 3. Viernes y sábado, 8 y 30, y domingo a las 5 de la tarde. Ok, perfecto. Les espero. Aseguida saben. Sí. Bueno, ya por allá está el cubactores también reportando. Vamos a cuadrar todo para ir la próxima semana a hacer un reportaje por allá entonces. Pues me espero. Un beso grande, que me tengo que imaginar. Vete, vete a cambiar. Sí, sí, dale, dale. Un beso, y gracias por este tiempo. Mucha suerte, mucha suerte hoy. Muchas gracias. Un abrazo. Otro para mí. Un abrazo. Bueno, vamos a esperar. Qué bien. ¿Sabes, sale? Ok, ya ahí te salió. Bueno, nada. Tú sigues siendo igual. Tú sigues siendo igual. Exacto. Se fue ya, pero no vi nada. Me quedé igual. Bueno, ya después de que la verdad queda acá guardado, ya lo podemos ver. Sí, espero que sí, que ya se pueda ver, claro, claro. Y saber que, como lucía ya ahí, que no la vi. Sí. Quiero agradecerles a todos los que se han conectado, han salido, se han vuelto a conectar, han preguntado, a todas esas personas que nos dejaron en las preguntas, tanto a ti como a mí, en nuestras redes sociales. Agradecidos siempre por el apoyo, por el amor y por el cariño que le tienen a nuestra página. Así mismo es, así mismo es. Y por supuesto agradecer también a nuestros patrocinadores, Domicilio Habana, Tuambia, así que pueden ir por allá y pasar por su mercado, que hay bastantes opciones para ese familiar en Cuba. Y si eres de aquí de Cuba, pues díselo a tu familiar que está allá. Así que ya saben. Los invitamos a ir por las redes de Domicilio Habana y de Tuambia, y van a ver todas las ofertas que tienen en estos meses de, vienen sorpresas por ahí, pero estén pendientes a sus redes. Así mismo es. Un placer, Zulén, compartir contigo cada domingo. Igual. Y esperemos el próximo a otro nuevo invitado. Ya se sabe quién será, no sé, ¿puedo adelantar algo? Todavía el invitado que tenía confirmado para la semana que viene, no va a poder, entonces tenemos que coordinar bien porque tiene unas funciones. Justo queríamos que estuviera, ¿sabes quién, adivina? No sé, ¿quién? Está relacionado con Yaité. Carlos Gonzalo. Está relacionado con Muñeca. Con Muñeca. Está relacionado con Muñeca. Fran. Sí. No, lo que pasa es que Fran, la semana que viene y la otra semana más arriba, tiene funciones de kilómetro cero. Entonces va a estar de gira. Pero ya nos conformó para el domingo 24 de septiembre. Qué bien, qué bien, qué bien. Entonces estaremos esperando, pero bueno, mientras vamos a ir conociendo más detalles de otro invitado para este próximo domingo. Exactamente. Así que estén atentos a nuestras redes sociales y mientras tanto, sea feliz y nos vemos el próximo domingo. Así mismo. Porque Cubactores siempre... Tiene la exclusiva. Bueno, de todas maneras, nos pueden dejar en las redes de Daciel o en las redes de Cubactores. ¿Qué invitado les gustaría? Porque también ustedes pueden opinar. Mira, queremos que traigas a esta actriz, a este actor y nosotros la traemos también de comunicar. Claro, claro. Eso lo vamos a hacer ya en esta semana. ¿Qué te parece? Hacer lo mismo que hacemos con la pregunta. Lo hacemos con la... Hacemos una cajita de preguntas y que la gente... Y que los seguidores vayan comentando ahí. Claro, me parece bien. Hacerlo para que ustedes... Y también nos serviría de... Y también nos serviría de... Y también nos serviría de ayuda porque al final esto lo hacemos también para ustedes. Perfecto. Bueno, Daciel, muchísimas gracias una vez más. Gracias a ti. Besos, gracias a todos por estar... Feliz domingo. Se les quiere mucho. Chao. Chao.